Bueno, vamos a resolver este sistema de ecuaciones que estoy escribiendo. Es un sistema de ecuaciones lineales. Y para practicar el método de reducción lo vamos a hacer así, por el método de reducción. Queremos que, mediante una operación elemental entre las dos ecuaciones, el coeficiente, que ahora es 3, sea un 0. Esto podemos conseguirlo de esta manera, multiplicando por 3, esta es la ecuación 1, esta es la 2, la primera ecuación, y por 5 la segunda, y por menos 3 la primera y por 5 la segunda, y el resultado, entendiéndolo como la nueva segunda ecuación, que va a ser equivalente a cualquiera de las dos originales, obtendremos lo que queremos, que haya un 0 ahí, en la posición indicada. Entonces, como veis, es 3 por 5, 15, con el signo menos menos 15x, más 5 por 3, 15x, menos 15x, más 15x, va a ser 0. O sea que aquí voy a dejar un hueco. Entonces, al hacer lo mismo con los segundos términos del primer miembro, nos va a quedar 29y. Y al hacer lo propio con los dos términos independientes, en los segundos miembros, nos queda un 12, porque menos 3 por 1 es menos 3, y 5 por 3 es 15. Entonces, 15 menos 3 es 12. Bueno, como podéis ver, ahora es muy fácil despejar la y, de la nueva segunda ecuación, o sea que nos queda y igual a 12 partido por 29. Bueno, este es un valor ya, de la solución del sistema, que como veis es compatible determinado. Entonces, sustituyendo este valor, en cualquiera de las dos ecuaciones originales, pongamos que en 1, pues nos va a dar lo siguiente. El siguiente valor para la otra incógnita, para x. 5x más 2 por 12 partido por 29, igual a 1. Esto es 5x, 2 por 12, 24, 24, 29 avos, igual a 1. Agrupamos los términos numéricos en el segundo miembro. Por lo tanto, observemos que 1 es lo mismo que 29, 29 avos, y así lo tenemos reducido a común denominador, el segundo miembro. Por lo tanto, 29, 29 avos menos 24, 29 avos es 5, 29 avos. Así que habiendo un 5 en el primer miembro y un 5 en el segundo multiplicando, se cancelan y nos queda que x es igual a 1 partido por 29. Si comprobamos estos valores, veremos que satisface la igualdad numérica de cualquiera de las dos ecuaciones. Bueno, pues aquí terminamos la resolución de este ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales.